Everything for it. Te vas a mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del huri siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Nos cayó la policía, bota en la maría. Te vas a mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del huri siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Fuck you mean, esto no es Robitucin, esto es Lean. Un narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín. Michael Fernándone el dinero, en el banco yo tengo 8-0. Oye, cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero. La falta del dinero es la raíz de todo mal. Voy a drivial el dinero, deja, no venga a gardial. Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe. Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe. Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia. Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia. Yo la muerda de espalda porque de frente respetan mi presencia. Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia. No cayó la policía, voten la María. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del rubro y siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. No cayó la policía, voten la María. Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del rubro y siempre ando en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Subtitulado por Marie Arias Gracias.